¡Gabon Pito! guitar solo One goal, one vision, one step and a true decision Your space invaded, no time to make it complicated Sorrow hurts like a kick in the sack One step forward, two steps back Born and raised to the heavens and dark And you wasted, 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 honey You gotta quit it, baby You gotta quit it now You suffer too much, baby You need it all around Break down, step by the way of sorrow Will end, fortune will stand Break down, step by the way of sorrow Will end, fortune will stand One hand, no limit One mind and a stronger spirit Same time, be clever This channel gonna last forever Teenage shows, the American dream One time, honest, two times, man Nothing to save in your bubble of life And you wasted, 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 honey You gotta quit it, baby You gotta quit it, baby You suffer too much, baby You need it all around Break down, step by the way of sorrow Will end, fortune will stand Break down, step by the way of sorrow Will end, fortune will stand Anger milen,, ten Ami milen Alistair milen Choii Desai milen Most ascertain Sport Delia milen Well, let's comey ¡Gracias! 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 Y ya que estamos y el resto de bandas, los dos anteriores, lo han dejado calentito, os agradecería un poquito de palmas arriba, por favor. ¡Vamos! La putada es que no os veo bien, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quinta minutos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bien, 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 hemos empezado un poco dándoos vaselina, ahora viene lo bueno. Antes que nada, repetir, un honor estar aquí, no contabas con ello, pero mira, son a la flota. Dar la enhorabuena a Amsterdamers y The Entertainment, que lo que mola es que hacemos rollos diferentes, tío, mola para encontrarse con músicos de otro balo, pero vamos a seguir enseñándoos un tema del disco que va a salir, que lo tenemos a punto de caramelo, estándos al loro, este se llama Fallen Star. Empieza a hacer el calor. ¡Suscríbete al canal! 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 Para intentar un poco sobrevivir al día a día y abastecernos. Quien esté interesado estaremos ahí luego. Si quiere echarle un lato, lo que sea, tomar unas birras. Y ahora vamos a echar un tema que es el single de nuestro anterior disco. Y es una pena ver tanta gente sin tragos y sin dar dinero a esa barra. ¿Por qué este tema va de eso? Imaginaos ahora en un desierto, cabrones. ¿Cómo agradecerías una birra, no? Pues la puta ley del desierto se llama Deserlo. Vamos por ahí. ¿Qué pasa con los bancos? Y la barrera es singológica. Nadie se acerca. Así voy a tener que bajar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la próxima!